Más de mil personas son beneficiadas con la construcción e inauguración de la nueva Casa de la Salud de las Brisas de Cajón de Pérez Celedón. Las instalaciones tienen una inversión de 105 millones de colones que fueron aportados por el Instituto Mixto de Ayuda Social. Esto permite a la Caja Costarricense de Seguro Social ofrecer los servicios en una infraestructura, acorde a las necesidades y requerimientos de las personas de la comunidad y funcionarios de este centro de salud. Este proyecto se ejecutó a través del Área Regional de Desarrollo Social Brunca y la Asociación de Desarrollo Integral de las Brisas. Las antiguas instalaciones se encontraban en malas condiciones y la atención médica debió trasladarse a Leváis del Carmen de Cajón y hasta al Hospital Escalante Pradilla. Este trabajo de construcción de la Casa de la Salud, sin duda alguna, no hubiese sido posible sin el apoyo de las asociaciones. El trabajo de la gente, la organización comunal, a la par de la institucionalidad, nos garantizan el éxito. Con el aporte de Lima se busca habilitar un espacio adecuado para la atención médica de las personas de la comunidad. La cantidad de vecinos y vecinas que se van a ver impactados positivamente con este proyecto, alrededor de mil familias tienen igual derecho de recibir salud como cualquier otra familia en cualquier otro rincón del país. El equipo disponible dentro de las instalaciones de la Casa de la Salud fue aportado por la Regional de la Casa Costarricense de Seguro Social y la misma comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!